Sí, muchas gracias. Sí, la verdad que el primer tiempo nos costó, el equipo Clan Juvenil vino, se encerró atrás, la verdad, pero el equipo, nosotros siempre insistimos, tuvimos mucha paciencia porque el profesor nos indicó que tengamos paciencia, que ya va a entrar y así fue, esperamos que se abra el marcador y luego creo que el partido se abrió, hubieron más espacios y hubieron más opciones para marcar. La paciencia se la pide a los jugadores, pero él es impaciente también porque lo veo que constantemente, no digo que recrimina, pero sí hay indicaciones en sectores donde no se estaba controlando la pelota que era el de ustedes, ¿no? Sí, la verdad que él lo vive muy intenso, al fútbol también, nosotros allá adentro pues también queremos que se abra el arco, queremos sumar porque estamos allá arriba peleando, entonces hoy día necesitamos los tres puntos como sea, entonces el equipo se mantelizó en eso, salió desde el primer minuto a buscar el resultado, a buscar tratar de marcarle y bueno, gracias a Dios se pudo ganar, se pudo golear y ahora ya pensar en el siguiente rival. Bueno, de veces no vi que lo llamó, ¿qué es lo que le dijo usted personalmente? Bueno, que trate de tener la pelota, de trate de buscar más a los delanteros, entonces yo eso buscaba, buscaba moverme a las espaldas de los cinco, tratar de recibirla ahí, poder asistir a mis delanteros y bueno, gracias a Dios pude asistir y mis compañeros pudieron marcar también. ¿En la segunda asistencia suya? Sí, en el segundo gol fue asistencia para que Mario convierta el gol. Bonito, sobre todo el tanto por él en lo personal, pero también haciéndolo para lo que se lo trajo, ¿no? Como volante de enganche, ¿no? Sí, sí, ese es mi trabajo, creo que yo me voy contento cuando puedo asistir a mi compañero, cuando mis delanteros hacen goles, me voy contento porque ese es el trabajo del enganche, ¿no? Poder asistir, hacer jugar al equipo y creo que hoy se hizo un trabajo muy bueno, todos conjuntos y bueno, ahora nos vamos contentos. Más responsabilidad ahora siendo punteros, ¿no? Sí, sí, ahora más que nunca con humildad vamos paso a paso, vamos paso a paso, sabemos que el siguiente partido es un partido muy duro y bueno, vamos a trabajarlo bien. Más responsabilidad ahora siendo un partido muy duro y bueno, vamos a trabajar.